¡Suscríbete! 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 Usman, ¿estás despierto? Un ser Sí, Rick Estoy un poco atontado, ¿sabes? Mira, estoy subiendo a separation en Middle Cobb dice que hay rip ¿Rip? ¿Tan al norte? Sí, Busser, ¿qué coño les pasa a esos tíos? Al-Kai dijo que los rip nos buscaban Que han puesto precio en nuestras cabezas ¿Qué? ¿A qué viene eso? Vale, he matado a bastantes locos de esos Pero no andaba buscándolos No, que yo recuerdo Sí, yo recuerdo Corto Hay alguien ahí ¡Aquí! Putos chalazos de mierda ¿Qué hacéis aquí? Prepárate Para ¡El levantamiento! ¡Somos libres! ¡Descansa! ¡Vamos a chocar! ¡Vamos a chocar! ¡Hijos de puta! ¡Tomad vuestro propio camino! ¡No! ¡No! ¡No puedo llegar! ¡Atáquen! Jodisteis a mi hermano ¿Lo sabéis? ¡Ahora os joderé yo! ¡Ja! ¡El que sea! ¡Sigamos! ¡Ah! ¿Qué hacéis aquí? ¿Me buscáis? ¡Pues aquí estoy! ¡Son libres! ¡Puto ribo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Dame! ¡Suscríbete! ¡Fu! ¡Fu! ¡O no! ¡Uf! ¡Ah! ¡Será libre! ¡Se ha herido! ¡Ugh! ¡Más malvado! ¡Múbrete! ¡Voy a volver! ¡Dame cobertura! ¡Más malvado! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Va corriendo por ahí! ¡Acorraradlo! ¡Voy atrás! ¡Voy a volver! ¡Voy a volver! ¡Voy a volver a ese cabronazo! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Vamos! 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 ¡Cope! ¡Hecho! Los Rift de aquí arriba no te volverán a molestar. ¡Shenjón! ¡Perfecto! Hablé con Manny el otro día y con más gente. Sé que has estado haciendo cosas por el campamento. Solo perdóname las gracias. Corto. Me hace más falta que a ti. ¿Estás? ¿Tienes a esos Rift? Sí, los encontré. ¿Tú crees que estaban aquí arriba buscándonos? No lo sé, Bushman. Estaba ocupado evitando que me sacaran los ojos y no pregunté. Lo siento, hermano. Ojalá hubiera estado. Claro, tío. Sí, lo sé. ¡Córtalo! ¿Qué? ¡Córtalo! ¡Bien! ¡Aquí, Bush! ¿Estás ahí? ¡Córtalo! 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 Sí, estoy. Bueno, supongo que tienes más curro para mí. Vale, me pasaré por allí. Gasolina. Me hacía falta. Hecho. Voy a descansar la vista un poco. Voy a descansar la vista un poco. Voy a descansar la vista. Voy a descansar la vista.